hola buenas tardes estamos en un vídeo sobre metodología en el canal tesis paso a paso en esta ocasión vamos a aprender a armar objetivos de investigación como sabemos los objetivos de investigación son de vital importancia para que nuestra tesis o proyecto de investigación que coherente los objetivos son unos verbos de acción que nosotros vamos a aplicar para conseguir nuestros propósitos es también un compromiso de investigación es algo que vamos a ir realizando y que tiene que ser coherente también con el marco teórico con la fundamentación y con la introducción con las cosas que nosotros vimos los vídeos anteriores también van a determinar el marco metodológico en esta ocasión vamos a hacer un ejemplo práctico porque estas cosas tienen cierta complejidad pero se van desarrollando en la práctica hay algunos libros que explican estas cosas algunos simples de ellos es el hernández de batista y san pieri el famoso san pieri que más de alguno usted lo debe conocer es descriptivo simplecito lo van leyendo van aprendiendo un poco entonces no me voy a plantear desde un enfoque cuantitativo hacer un análisis estadístico una propuesta de desde lo cuantitativo pensando en un tema investigación esto lo desarrollé así en forma un poco improvisada o sea tratando de tener un tema e ir tirando los objetivos cosa que estén en concordancia con el proceso que ustedes tienen que hacer cuando se vean enfrentados a hacer un proceso de tesis es algo que se va armando se va construyendo se va modificando a través de la lectura como vimos en el vídeo anterior hay niveles distintos niveles de escalonamiento cognitivo de complejidad de los verbos que no determinan los objetivos específicos y el general en este caso el tema de investigación que elegí es el grado de estrés que pueden tener los profesores y las profesoras en torno a su ejercicio laboral entonces este es el gran tema y es de nuestro interés entonces ir leyendo cositas sobre ese tema vemos por ejemplo eventualmente en la literatura nos podría decir que existe una relación entre el grado de motivación que eso se puede medir mediante un cuestionario motivación hay mucho hay varios la psicología educativa nos aporta un montón en estos temas y que existe la relación entre los niveles de motivación y la carga laboral entonces también podemos ahí tener una hipótesis que a mayor carga laboral mayores niveles ingles de estrés esto también por ejemplo la ley en la literatura podría salir algunos temas como la edad hay diferencias de las edades y los niveles de estrés que tienen o sea de motivación que tienen los profesores la edad a medida que la edad va cambiando van cambiando los niveles de motivación podría ser entonces ahí vamos a ir teniendo algunos temitas para armar el marco teórico que va a estar completamente alineado con los objetivos entonces el objetivo general es algo que como dice el nombre general abarca todo como una especie de paraguas a todas las acciones los temas que vamos a ir desarrollando y los objetivos son subdimensiones que si se juntaran todas armarían el objetivo general entonces como objetivo general en esta ocasión puse analizar los niveles de motivación de profesores y profesoras sobre el ejercicio sobre su ejercicio pedagógico en dos colegios volviendo al tema anterior sobre los tipos de investigación social sobre los tipos de estudios en este caso me voy a plantear como desde el nivel comparativo o sea voy a comparar los niveles de motivación de profesores entre dos colegios colegio A y colegio B ahí nos estamos planteando en el nivel medio de de la pirámide de complejidad comparar y vamos a también ver un nivel más abajo bivariado o sea comparar dos variables y ver a ver las relaciones estadísticas o sea un estudio comparativo y correlacional vamos a comparar cosas vamos a relacionar dos variables y vamos a ver como esas variables se comportan al interior de cada colegio y en comparación a otro al otro colegio colegio A colegio B nuestro objeto de estudio son los profesores y profesoras que ejercen en esos colegios no esos colegios sino los profesores que trabajan ahí entonces ya tiramos el objetivo general y vamos a armar el objetivo 1, 2, 3 objetivo específico con alguna hipótesis recordemos que las hipótesis son conjeturas que fundamentadas que tiene el investigador para ver relaciones entre variables o ver como alguna variable se comporta objetivo específico 1 comparar los niveles de motivación de los profesores y profesoras en los colegios A y B entonces aquí nos estamos posicionando en el nivel comparativo aunque parezca obvio no está de más decirlo que cuando nosotros ponemos comparar lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo se comportan en forma comparativa los puntajes las relaciones los resultados entre dos dos muestras o dos dos espacios educativos que vamos a comparar y dentro de eso tiramos al tiro nuestra hipótesis por ejemplo existen diferencias estadísticas entre los niveles de motivación de los profesores y profesoras de los colegios A y B entonces aquí estamos enganchando objetivo específico hipótesis como vimos anteriormente en la literatura podría estar tratado que las las diferentes motivaciones los niveles de motivación pueden ir cambiando por varios factores por ejemplo otro objetivo específico es determinar las relaciones estadísticas objetivo específico determinar las las relaciones entre las variables género y carga laboral podríamos toparnos en la bibliografía que podrían haber estudios que hicieran que los niveles de motivación cambian entre hombres y mujeres entonces aquí tenemos el verbo determinar relaciones o sea que estamos haciendo al determinar relaciones estamos haciendo un estudio también comparativo pero a la vez correlacional porque vamos a relacionar una variable independiente que es el sexo género con las puntuaciones que pueden tener en una escala de motivación hipótesis existen diferencias estadísticas entre el género de los profesores y profesoras y los niveles de motivación que tienen en torno a su ejercicio laboral tercer adjetivo comparar nuevamente volvemos al nivel comparativo comparar los niveles de motivación que tienen los profesores y las profesoras entre distintas edades podemos tener la hipótesis y así la podemos redactar que existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones de motivación y la edad de los señores de los profesores o profesoras podríamos pensar que a medida que van envejeciendo se sienten menos desmotivados eso no sabemos es una hipótesis podría ser que a medida que van envejeciendo se van encantando con la profesión docente conozco muchos profesores que a medida que van ejerciendo se van encantando en su labor pero en este caso es una hipótesis una conjetura que puede estar en bibliografía y por tanto por eso vamos a tirar la batería estadística para ver cómo esto se comportan entonces tenemos como objetivo general analizar los niveles de motivación objetivo específico comparar los niveles de motivación entre los profesores entre los legios A y B tenemos otro eje específico determinar relaciones entre las variables género y los niveles de motivación otro es comparar los niveles de motivación de profesores y profesoras según la edad con su respectiva hipótesis para dejarlo en claro nos estamos posicionando en el nivel medio de la complejidad de la investigación que es comparar puntuaciones entre una muestra A y una muestra B y también vamos a ver análisis bivariado dos variables dos variables por ejemplo puntuación de motivación con género puntuación de motivación con edad y comparación general entre ambos profesores de estos dos establecimientos non libanes son descriptivo entre sí mismo comparativo entre colegio A colegio B y correlacional queremos ver asociaciones estadísticas más adelante vamos a ver cómo estas cosas las podemos hacer mediante técnicas estadísticas que se conocen como prueba de hipótesis nosotros nos comprometimos con objetivos nos comprometimos con cierta hipótesis y esas hipótesis se contrastan cómo se contrastan con batería estadística vamos a aprender los próximos cursos con SPSS cómo estos datos se van a ir analizando cómo vamos a ir viviendo que las variables se empiezan a comportar también el próximo video va a ser de análisis de búsqueda bibliográfica porque claro aquí estoy hablando de cosas teóricas o sea existe relación entre la motivación y la edad de los profesores en torno a las puntuaciones que tienen existe diferencia en el género existe diferencia entre dos muestras pero eso va a estar en la bibliografía y vamos a ir armando un marquito teórico robusto que nos permitan responder a nuestro objetivo de investigación leanse al famoso San Pieri vean el capítulo de objetivo y busquen cualquier libro de metodología de la investigación en la red pongan metodología de la investigación PDF van a salir varios libritos leanlo estos objetivos se van modificando a medida que uno va haciendo lectura y es riquecito sine qua non que su profesor guía los vaya revisando y les vaya dando la opinión esto no cae de un árbol no es que uno va caminando y dice voy a armar el objetivo de investigación no esto viene de la lectura y los profesores como expertos en metodología tienen que orientar este proceso no cometan el error es muy común de que tiran un objetivo y se largan a hacer el marco metodológico y a tirar los datos y los objetivos son incoherentes porque no tienen concordancia con el marco teórico con el objetivo y con el marco metodológico la coherencia en metodología de la investigación es súper importante sigan paso a paso esto véanlo como un continuo y vayan modificando las cosas que van escribiendo honrado nuevamente de poder compartir con ustedes dejo un saludo a todas las personas que me están ayudando con la suscripción es de mi interés seguir aportando con la producción de conocimientos en torno a la investigación educativa y gracias por conectar y gracias por ver el video y gracias por ver el video